Voy a venir, ¿vale? Me quedo quieto. Voy a ir para la izquierda, para pillar la pared. Yo igualmente si se sube, ¿eh? No puedo matar. ¡Oh! ¡Hola! Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Aguanta. No dispares, ¿vale? Venga, vamos a mito. Granita, vale, ha rebotado antes. Cuidado, no me disparen. Mira el capital. ¡Hola! ¡Eh! No ha petado el equipo naranja. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Queremos jugar Favela, no toca, hombre. ¡Qué pena! Estaba ahí a tope, pero no se ha podido. ¿Qué más ha hecho? Ya. Pues aquí, pues nada, vamos a jugar... Algo diferente, ¿no, por el T? Eh... Sí, algo diferente. ¿Qué quieres jugar? Bueno, estamos en ataque. Estamos en orejón. Está guay, hombre. Está chulo. Vamos a quitar algo diferente. Ah, no han vetao tampoco. Esta gente no veta, ¿o qué? Veta a una llana, ¿qué es el meta? A todas por salvo. Por toda la cara, ¿sabes? Vale, vamos a ir montañas... Montaña Plush. Si están abajo, lo hacemos ahí. Yo creo que es facilito. Pues no. A mí no están. No, no. Están aquí en Meeting Cocina. Vale, en Meeting. ¿Cómo la quieres hacer? Pues, si te digo la verdad, vamos a ir desde Torre... ¿Torre grande o pequeña? Torre grande, torre grande. Vale, boludo, boludo. Me cunde, me cunde. Torre grande y nos metemos directamente para... Pues está todo el mundo aquí. ¿Qué pasa? ¿No se van a mover o qué? Vale, perfecto. Pues vamos. Vamos allá. Vale, a ver. Igual no es buena idea, ¿eh? Porque hay dos tíos AFK aquí y tú. Bueno, son tres ahora mismo. Tío, no hay nadie abriendo. No has reforzado ni el tato. Bueno, tira, tira, tira adelante, tira. Vale, a ver si no me confundo el botón. No, no, no. A ver si no me confundo el botón y quito esto. Pensamos 500 kilos. Bueno, tú pensas menos, pero yo 500 kilos en el peso. Vale, tengo una G, es un pulse. Vamos directamente para Meeting, ¿eh? Ah, me has cerrado tú entero. Has cerrado, sí. Ah, pues mira, lo tenemos abierto, poblete. Vente para acá. Primero. Voy para allá, voy ya. ¡Me di, me di! ¡Está cerrado, está cerrado! Va, planta, va. Te he tirado humo. Eh, viene uno. Vamos a ponerlo. Muerta, vale, vale. ¿Te lo has cargado? Sí. Vale, bueno, vale. Vale, let's show. Vamos a estar. Planta, planta, te cubro, te cubro. Vamos, vamos. Buena cobertura, parce. Vamos para allá, palete. Vale, buena, buena. Abre. Vamos para allá, vamos para allá. Madre mía, somos la cuarta, la décima acorazada, ¿eh? Boff. No, no, sí, sí, impresionante. Sí, sí. Joder, macho. Sí, sí, me ha encantado como el case. Lo ha cerrado y según ha cerrado, no tiene un C4 en la vertical. Pues muy bien. Otra de lo mismo, otra de lo mismo. Otra vez. Gente, full contenido, ya sabéis. Sí, 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 sí. Me cunde, me cunde, me cunde. Montaña, ahí, para la gente. En verdad, montaña y se utiliza, ¿eh? Blitz no. Blitz va a ser más por la sombra. Pero montaña y montaña y se utiliza. Pírate el seda, por si acaso. Voy. Pobre, blitz no se utiliza porque... Porque es complicado de usar también, ¿no? En plan, si vas contra uno solo, vale, te lo meas. Pero de normal no te vas a encontrar alguien solo, ¿sabes? Ya. Está complicada, la verdad. Aquí, por ejemplo, porque hemos ido más rusheando, más a tope. Eran también un poco paquillos. Ah, dice... Hostia, esto va a... A ver, esto ya es un poco metá asqueroso, ¿eh? Vamos, 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 tiri, bro. Con todo. Esto ya es un poco asqueroso, ¿eh? Claro, bueno. A ver, cuando te lo ofrecemos, vamos a ver. Es cuanto a 17.000 euros. ¿Los vas a coger? Pues claro que los vas a coger. Obvio, claro. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está, tú? Ahí está, arriba, diría, ¿no? ¿Abajo? No, no, abajo no está. ¿Seguro? Yo diría que sí, ¿eh? Abajo no está. Bueno, pues eso es una rotación... Mira, ese ha visto cómo jugamos con el escudo y se ha asustado. No, no, le hemos entrado en el miedo. Están arriba, bolete. Claro, ¿no? Vale, entramos por... Si quieres... Tío, están haciendo... Vamos a entrar por doble. ¿Cómo se asusta cuando vea los escudos, eh? Sí, 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 el pánico. No, no, impresionante, vaya. Vale, vamos por la doble si quieres. Vale, pues mira, mejor. En principal hay un señor alemán. Déjalo ahí tan clemente. Vale. En principal, en alemán, en... Ah, pum, pa. Le meto para acá. Ah, pum, y... Vale. Entramos doble. Dos para tres. Dos escudos con vida, eh. Impresionante. Están hechas las hechísimas. Las gatitas están hechas, Pablo. Vale, tenemos una Thunderbeer. Vale, nada. Aguantame. Vale, Smoke and Pin. Dame un segundillo. Va a tirar todos los humos antes de que entremos, eh. Yo creo. Bueno, lo voy a aplicar igualmente. Vale, está complicado. Igualmente. A ver aquí esto. El Thunderbeer se ha posado... Este se crema el loto. Vale, espera que se lo come el compañero, tú. Sí, no. Aguantamos, ¿vale? Lo he dejado literalmente superlado, eh. ¿Eso es una cámara? Era cámara. Vale, ha gastado dos de tres ya, ¿verdad? Vale, tenemos que obligarles a que nos tiren los humos. ¿Vale, Pablo? Sí, a ver si le puedo meter guanta para ese. ¿Vana? ¿Vas de muerto? El Smoke sigue literal, bro. Vale, vale. ¿Qué me lo como? Vale. Aguanta, guanta, ¿no? ¿Están los dos juntos? Se acerca, se acerca. Vale. Vale, ¿conmigo detrás? Vale. ¡Eh! ¡Eh! Tira, tira, voy. ¡Aceptado! Mata, mata. Mata, Pablo, plata, plata. Mata, mata. ¡Oh! ¡Oh, se codo esto! Ah, está aquí, vale, vale. ¡Viene por fuera, tú! Espérate, lo mato, lo mato, lo mato. ¡Vale, aquí, aquí! ¡Vale! ¡Let's go! Vamos a estar encima con la fazada, ¿eh? ¡Eh, bro! Que se lamenta el sol que no está traído, ¿vale? No te mato, pues, va. Te meto una puñalada, bro. Ya. Tío, hace una canteada que el Smoke ese fuera de ahí, ¿eh? Ya, a ver. Porque se... La están enplazándole y nos pusiera ese. Claro. El Smoke ese ahí nos hacía, pero vamos, nos reventaba el suelo si quería. Con la escopeta y con los humos, parece que ha sido un paquito. O sea, eso de tirar todos los humos... Sí, no, la verdad que sí. Yo no sé si se quedaba alguno, pero lo hemos estado haciendo perfecto. En plan, metíamos un poco de presión, nos acercábamos, no sé qué. La verdad que sí, qué buena. Tú, mira, me vas a poner el amuleto este, el escudito del Bleach. Lo tenía por aquí, güa, que es de... Vamos, del año de la porca. Perfecto. Y se va, claro. Pánico, entra pánico, mira esto. Nos tiene pánico, bro. Esto es impresionante. ¿Quién lo diría? Vale, me he puesto, poblete, un amuleto acorde a la situación, a la estrategia que estamos utilizando. Yo me he pillado el tuyo, el del Bleach. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo he pillado el tuyo, el de la rata. Ah, era broma, va a ver, era broma. Una rata así boca abajo. Yo no sé en qué momento... O sea, ¿alguien sabe cómo se consigue eso? En plan, si era de algún bundle o algo, era de... Esto es un bundle, entonces es un bundle, ¿verdad? Bundle, ¿verdad? No creo que sea como un amuleto normal, ¿no? Que se consiga aquí en Alphapack y tal. Bueno, a ver, te puede tocar en Alphapack, supongo. Vale, vamos a hacer una cosita. Cambio de planes y no tenemos ningún plan. Vale, sal por desgüaces. Vale, vamos a entrar blancas, ¿vale? Directamente. Escalidad de blanca, directamente desde freezer y de ahí ya vemos qué hacer. ¿Tienes humos, verdad? No, tengo plancha. Ah. Vale, vale, vale. Uy, eso clave los humitos. Uy, eso clave los humitos, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ya, la verdad que sí, pero bueno, nosotros ponemos el pecho. Si no, estoy en medio. ¿Vale? Vale. Vale. Aquí no hace falta ni tironear, ni arña. No, no, no. Real, somos un escudo, gente. Falta. Eh, eh, aquí está, ¿vale? Va muy motivado, eh. Va muy motivado. ¿No pasa nada? Vale. Perfecto. Uy, me ha abierto esto, tío. Vale. ¿Cuándo? No sé por qué no es el ciego, tío. Soy gilipollas. Eh. ¿Y el caja no está? Qué buena. Vaya guantazo la pegada, tío. Bueno. Ve, ahora mismo tirábamos aquí un humo, ¿sabes? Y metíamos... Bueno, mira, primero... Ah, segundo humo, ¿vale? Eh, va, 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 va. Vale, vale, vale. Entra, anda. ¿Arriba? Vale. Uno por atrás. Vale, el impulso arriba. Vamos a meter un poco de presión, yo creo, ¿eh? ¿Uno atrás, dicho? Un tiro. Aguanta, aguanta. No, me ha pegado escopeta, por favor. Vale, lo he muerto, aguanta. Salvo, eh. Aguanta, aguanta. Oh, qué pena, tío. Está bien, está bien. Qué pena. A ver, ¿cuál? Vamos, mira cómo te ha pegado. Ya. De mira, grito, porque, joder. Ya. Sí, sí, se lo ha subido el retroceso. Claro, claro, claro. Tal cual. Qué pena. Oye, eh. Está bien, le hemos metido por Londas, tú. Está bien, está muy bien. Qué pena. El smug no le daba, tío. No era capaz de verle con el puto humito. Yo, el smug no me va a volver a piquear, porque lo he dejado tocado, tal, no sé. Pues me ha piqueado. Sí, sí, sí. Vale, ¿qué hacemos? Vamos a ir arriba, dormitorios. Sí, sí, yo me he pillado un smug. No sé. La verdad que me ha dado tanta pereza a ver cómo jugaba el smug del otro equipo. Digo, me lo voy a pillar. Creo que es una thunderbird. Vamos a ver una thunderbird, va. Vamos a ver, ya tú. De hecho, esa thunderbird he tenido que jugar al agresivo, porque la tía me estaba pillando pixel de la puerta, ¿sabes? Y luego he metido un poco de presión, digo, no podemos dejar que se nos quede ahí. Y si ha ido a tirar el C4, digo, no, no hay problema, ¿sabes? Y yo, ¿por qué no tenía balas, tío? Si no, me cargaba el smug, tío. Pero bueno, ese, la verdad. No ha pasado. Oye, mire, pablete. Mucha gente dice que R6 cansa porque reciclan personajes y tal, no sé qué. Pero a mí me molaría que hicieran como otra class. O sea, como otro escudo en defensa, tío. Para hacer tipo... Molarían, ¿verdad? No, tal cual, para hacer tipo de cosas. Sí, sí, sí. ¿Planqueamos jugando ahora con dos escudos en ataque? Coño, pues jugamos con otros escudos en defensa, ¿sabes? En ataque hay escudos de sobra, ¿verdad? Sí, tal cual. Bastante, de hecho. Hay bastante, tú. Buenas. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, tío. Vale, te vas a poner aquí en tuyo, ¿no? Este escudo, presta posición. ¡Yo! Voy a estar moviendo para el saleto. Por donde vengan, yo es donde voy. Vale, vamos a poner esto aquí al compi. Me queda uno en la mano. ¡Ah, madre mía! Vaya tóxico a todos los otros, ¿no? ¿Pablete? ¿Qué pasó? Pues míralo, mira el tablado. Eh, ya, todos tienen el S, ¿no? Nos han visto Melo con el escudo y han dicho, hostia. Pues nos suicidamos. Pues sí, literalmente. Hacemos la del 45, tú. Yo aguanto, ¿eh? Yo aguanto aquí en blancas. Aquí no me sacan ni Dios. Perfecto. Yo le apoyo por aquí. ¿Tienes para romper esto? Sí, ¿verdad? Sí, como un titán. ¿Te lo rombo, quieres? Sí, sí, por fin. Ahí está, para que pueda ver de un lado a otro. Ahí está, perfecto. Vale, está abajo, ¿eh? Te vas a blancas, ¿eh? ¿Qué dirías? Hola, qué buena tú. ¿Es abajo? Bro, no he dejado una de vida. Muerto. Muerto, muerto. Me voy a curar un poquito. Sí. Toma, toma. Aquí ya. ¿No has puesto ninguno, bro? Sí, he puesto dos. Pase que uno lo han roto. De hecho, lo han roto justo allí. Ah, qué me cago. Vale. Pues a ver si cae. Te lo pongo ahí, aguanta. Te lo pongo otro. Aquí para mi niño es lo mejor. Y te pongo otro más. Ah, me lo pone a mí. Ah, porque... No, no. Es que te has ido del área, tío. Ya, me he quitado del área, sí. Tengo que me he hecho a mí la culpa. Me han roto los nuestros estos. Me voy. Me voy ya. ¿Dónde está la bandera? Que lo juro también. Perfecto. Para atrás, tú. ¿Tenemos caja? Sí, está por ahí. ¡Ah, por él! Vaya fraggers. Toma. Foto. Voy a dar la foto. Una foto dos euros. Dos fotos tres euros. Mira, mira la foto, tú. Toma. Qué buena. Esta es. Vale, vamos a ir abajo. ¿Queréis que hagamos así alguna agresiva en el búnker, tío? Sí, sí. Con una class, tú. Con... Vamos. Yo me he pillado a class. Instantáneo. Me la pongo yo si quieres. Vale, que tú estás jugándola esta mañana. Vale, vale, vale. De hecho, te vola la cabeza. Sí. Me voy a poner yo... Me voy a poner yo una libido. Que tengo una 1.5. Me gusta, la verdad. Vale. Sí, me gusta. Sí, sí, sí. Vale, pues... Ganaditas... Pues para la zona de túnel, tú. No saques ni Dios de la zona de túnel. Bueno. Viene el capitán y nos mata, pero bueno. Ya, bueno, pero... Hace caso que... Vale. Hace caso que no se pilla un capitán. ¿Tú crees? No. No creo que venga. Como cuando nunca la gente se pilla aiku y junto a un pillo y se coge un aiku, tío. Vale, fuerte. No sé que estoy aquí... Sí, sí, la verdad es que sí. Te he visto y he dicho, pues toma. Pues toma. Vale. Por el pavelado. Vale. Refuerzo un poquito. Yo voy a reforzar esta de aquí. Hostia, voy súper lento, ¿eh? No se ve que era tan lento. Creo que class es de los personajes más lentos, ¿eh? Pero muy lento. No, 100%. A class es de los personajes más lentos. Vale. Estoy en Twitch. ¿El más lento dices? Sí, 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 sí. Bueno, y Bluffer también con el escudo puesto también. Sí. Me quedo quieto, ¿eh? Mira el drone tú. Así que se rompe, está allí. Abre el zoom un poquito para... Un poquito con el pixel de aquí arriba, ¿eh? De hecho, diría que se van a subir. No me muevo, ¿vale? Está allí, está ahí arriba, ¿vale? Está arriba. Hola, ¿y eso? Vale, se acaba de picar. Ni me muevo, ¿eh? Tú ves, ¿verdad? ¿En serio? ¿Dónde ha rebotado la gana? Está pegado o tira que nada, ¿verdad? Y, tío, me ha rebotado para delante. Sabes que te repario. Está pegado los piños, tío. ¿Qué culpa tengo yo, bro? Ya, tío. Lo peor es que la has hecho bien porque la has calentado polvo. Y nos ha jodido. Que no, si hay la gana de una puta mierda. Si lo bueno es que te ha rebotado a ti. Y la gana ha salido para delante, ¿sabes? Uy, 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 uy. Qué pena, gente. Digo, ¿cómo puede ser que la gana haya ido detrás mía? Me estoy yendo para delante y tal vez siga en roja. Claro, luego ve la clica y ve cómo se ha rebotado en el pablo. Y sigue rebotando para delante, tío, tío. Ah, ya bajó igualmente, ¿eh? Voy a ir con lo mismo. Está bien. A ver si ponen ya un puto defensor con un esto de lanzar para granadas portátil, tío. Va a poner un mozillo. No, me va a poner ya por si acaso. Sí, 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 sí. Van a hacer lo mismo, ¿eh? Incluso un guamai, yo creo, ¿no? Vea, va. Para las ballestas y todas esas mierdas, tío. Para el capitán. Me pido un guamai, sí. Me pido un guamai. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. Pero ahora un guamai y bien hecho. Vale, si te tiran en granadas, agáchate, ¿vale? Sí, tranquilo. Que me parece que te ha robado al béisbol, pero tú con la cabeza, tú. Al ping-pong. Vaya rebote que apaga nada, tío. Y yo en plan, digo, tío, digo, ¿cómo sigue estando en rojo, tío? Para que muero, que muero, digo, claro. Mira, te muero. Ah, sí, ya. Roto por aquí. ¿El disco este aquí? Perdón. No, el disco este aquí, no. Fuera, fuera, el disco fuera. Vale. Los discos, mira, fuera. Tres letras aquí, no. No entran, ¿eh? Los perros. Ahora los tres. No, no entran. Perro. Vale. Vale, voy a poner un disco ahí, justo ahí en la esquina. El otro podría poner aquí también. Sí, ponlo por ahí. No sabes, siempre se suben aquí arriba, ¿vale? Me voy a quedar en el mismo sitio quieto. Sí, sí, sí. Vale. Voy a poner otro ahí. Vaya, vení, vale, me quedo quieto. Voy a ir para la izquierda, para pillar la pared. Yo igualmente si se sube, no me puedo matar. Hola. Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Aguanta. No dispares, ¿vale? Venga, vamos, mito. Granadita, vale, ha rebotado delante. Cuidado, no me disparen. Mira el capital. Hola. Bro. Bro. Ha muerto. Qué buenísima. Aquí no conmigo, ¿eh? Ahí, no, alibi, ¿vale? Ah, que se han matado todos. Vaya, Paco, tú. No, buena. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡No! Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. ¿Es enroof, enroof? Qué buena, tío. Qué buena, tío. Sí, señor. ¡Dios! Vaya, vaya. Vaya acorazada. Ahí está la acorazada, ¿eh? Ah, que queda clas, tú. Pero tú has visto todo lo que nos han tirado. A ver, humos han sido tres más dos decapitados, dos fuegos. De eso se han matado casi dos entre ellos. No te hice sentido, tío. Estoy pegando calambrazo a la I.N. y resulta que era la otra. Lo he visto, ahí el bandit. Está afuera, está arriba tuyo, justo. Yo creo que está por aquí. Ah, tu izquierda, tu izquierda. Ojo, ojo izquierda. Vale, lo veo. Eso es. Son pinos, ¿qué? Sí, está en el pin 2, bandit. Lo estás viendo. Lo mata, lo mata. Bandit, contigo. Let's go. ¡Madre linda! ¿Cómo ha sido? Bueno, no, no, nos han tirado ahí. De todo. ¿Cómo lo ha liado? El capitán ha ido en el juego. Sí, sí, joven. Let's go. Eh. Más que otra cosa. Bonita, ¿eh? La décima colajada que tenemos aquí. Qué buena, Adi. Sí, sí. Qué buena, qué buena. No, 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 no.